Continuamos aquí en Expreso TV, lo habíamos anunciado, nos acompaña a estar con nosotros Juan Aguilar, él es Secretario de Relaciones Institucionales y Prensa de FADEAC. Bienvenido Juan. Gracias Daniel, gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros y tenemos muchos temas, temas de transporte automotor de pasaje de cargas por carretera sobran. Primero vamos a ubicarnos, ¿cómo está la situación de este sector? Bueno, sí, bastantes temas tenemos por cierto. Bueno, en cuanto a la actividad, venimos transitando desde hace algo más de tres meses una notable estanflación de la actividad con algunos picos que desgraciadamente no son sostenidos, tal vez a fin de mes cuando algunas franquicias o algunas marcas tienen que cumplir objetivos entonces donde en algún caso de consumo masivo o electrónica se elevan un poco los volúmenes. Pero bueno, estamos esperando de alguna manera que esto se sostenga a través del tiempo y comencemos a crecer en lo que refiere a consumo masivo, como te decía antes, o línea blanca. En todo lo que es el tema del campo, bueno, vemos las inclemencias del tiempo, la mala jugada que nos han jugado, valga la redundancia, y por otra parte también esta variación de precios que hay con el tema de los commodities que hacen a veces que se resguarden los granos y no los estemos transportando. Así que es muy variable hoy poder ponderar un nivel de actividad. Hay actividades que tienen una caída sostenida por tercer año consecutivo del orden del 15 al 20% y otras que tienen un leve repunte estacional o marcado por alguna situación coyuntural. Siempre hay que buscar alternativas de solución, una alternativa de solución es bajar los costos, por ejemplo, pudiendo llevar más carga por cada viaje. Ustedes tienen una propuesta en ese sentido. Sí, por supuesto. En ese aspecto me voy a detener en dos líneas. Una es, como bien decís, esta propuesta que está llevando adelante FADEAC, con motivo de celebrar también sus 50 años y ver de alguna manera cómo puede proponer un aporte de alguna manera innovador para nuestro sector. Hemos desarrollado, elaborado, estamos trabajando en un proyecto de una propuesta técnica vehicular que aumentaría de máxima hasta un 32% el volumen de la carga transportada. Esto puede ser a través de la adquisición de un vehículo nuevo con unas determinadas características o la modificación del parque móvil preexistente, el que actualmente tenemos, con una disposición de ejes distinta, incorporando tecnología. Con muy poco dinero esto podemos hacerlo los empresarios del transporte. Así que tenemos en este proyecto diversos aspectos cubiertos. Y la otra línea también en cuanto al tema de los costos es, esperamos con ansias que esta reforma tributaria pueda de alguna manera incluir a nuestro sector, que tan ligado está a la producción del país. Nuestro sector ha hecho un trabajo con el IAPU, con el año pasado, donde se ha establecido, se ha determinado, que la presión tributaria, el impacto fiscal sobre el transporte de carga es del orden del 40%. Iniciamos con un 39,5% la primera medición y la última que se hizo hace 90 días ya arroja un 40,5%. O sea, esto ha ido incrementando su participación en el costo total. Así que creemos que para poder tener un transporte mucho más eficiente y competitivo, no solo hay que trabajar en bajar los costos, o sea, no se trata solo de bajar los costos, sino justamente de ser más eficiente. Cuando hablamos de costo, no hablamos del precio del flete, sino también de eficiencia, que la eficiencia puede estar dada por diversos aspectos. Uno es la propuesta técnica vehicular y otro las obras de infraestructura tan necesarias que tenemos, la coordinación entre las partes, tanto privados y privados o privados y públicos. Un camión que va a un puerto hoy tiene unas demoras considerables, lo cual hace que la productividad se vea necesariamente disminuida. Así que hay muchos aspectos en los cuales trabajar. El tema impositivo 40% sobre algo que trabaja en la producción del país, que mueve al país, la verdad es casi insostenible. En su época estuvo el RESPOP, que reconocía un poco este tipo de costos y los devolvía a la actividad, generando empleo en blanco, era un poco la excusa, pero la verdad que es insostenible. Y así todo, cargas no es formadora de precios. No, no, por supuesto. Nosotros, como bien decís, el tema de los impuestos, los tributos, entre los cuales se encuentra el impuesto a los sellos, que han aumentado de manera exponencial en este último tiempo, hoy para patentar un camión, estás pagando alrededor de 200, 250 mil pesos solo del tema de patentamiento. Eso es una barbaridad. O sea, cuando hablamos de costos logísticos, hablamos de costos del transporte, eso impacta directamente en la estructura o en la matriz de costos de nuestras empresas. Creemos que hay un gran trabajo para hacer. Y después, en todo el tema que tiene que ver con los ingresos brutos provinciales, las tasas municipales y diversos tipos de imposiciones que se nos generan. ¿O dos imposiciones? Por supuesto, por lo menos. Creemos que hay un gran trabajo para hacer, para bajar de alguna manera el costo, que hablamos nosotros del costo argentino y no del costo del transporte, que se ve directamente afectado por este tipo de cuestiones. Cuando hablaban siempre del costo del transporte, siempre hay una especie de utopía diciendo, bueno, lo que pasa es que sale más barato llevar algo en barco a Rotterdam que trasladarlo a Puerto de Buenos Aires. Yo no sé de dónde salen esas cosas. No sé, pero es una comparación. Están en los medios. Sí, algún presidente norteamericano dijo, era la economía, ¿no? Y acá, es la escala. Un camión hace 50 o 70 años que trae un contenedor, cuando un barco pasó de llevar 1.400 contenedores a llevar próximamente 22.000. Estamos hablando de cuestiones totalmente distintas. Nosotros, el ferrocarril para venir del norte aquí, hoy tarda 6, 7 u 8 días. Para venir de Bahía Blanca, 5 días es una barbaridad, por distintos motivos, ¿no? Sí, sí. Y además por la seguridad y la velocidad con la que se hacen las entregas. Uno no es competidor del otro, somos complementarios. Sabemos que el transporte de carga terrestre va a tener una gran participación, justamente cuando además se incorporen las vías férreas necesarias para el transporte de carga, por algunos casos, o las vías navegables también, que tan necesarias son para generar competitividad en diversos sectores. Pero el camión no va a estar ajeno a todas esas cuestiones porque a la chacra, desde las canteras y demás, va a tener que mover esa carga. Por eso la verdad es que celebramos que el ferrocarril o las vías navegables se pongan a disposición de la producción del país y que todos podamos competir en igualdad de condiciones, ¿no? Correcto. Sí, yo siempre digo que hay productos y productos para llevar. Llevar piedra, por ejemplo, no creo que sea algo que tenga que llevar un camión. No, por supuesto. Pero también hay cuestiones que hay que, digo, para no discutir a veces cuestiones sentimentales, nadie está en contra del ferrocarril ni del rol social que cumpliría de alguna manera. Pero también hay que empezar a medir eficiencia. Cuando hablamos de costo de transporte o de ineficiencia, no todo el volumen de carga que se concentra, sea Buenos Aires, es el que inversamente vuelve a destino con insumos y demás. Entonces, esos lastres vacíos, ¿quién los va a pagar? O cómo será la composición o cómo será la matriz de costos. Por eso sería interesante en algún momento dar esa discusión. Pero nosotros, insisto, celebramos que el país pueda producir el doble. Van a hacer falta tres ferrocarriles, muchas más vías navegables y obviamente también muchos más camiones. Que para ellos es necesaria también muchas obras de infraestructura que en gran parte se están llevando adelante. Otro tema que seguramente influye en los costos, en este caso, por ejemplo, el del seguro, es el de piratería de la falta. Por supuesto. Eso realmente en estos días estamos llevando adelante reuniones con diversos organismos a través de nuestro Departamento de Seguridad y Fiscalización y también de la dirección de FADEAC, donde estamos transmitiendo nuestra honda preocupación por el escalamiento que hemos tenido de robos, no solo de mercadería, sino también de otros bienes que transportan los camiones, recaudaciones. Vimos el otro día este feroz tiroteo que se dio aquí en la autopista Richeri. Muchos de estos casos se dan en la capital federal. Sabemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un gran esfuerzo para tratar de mejorar y acompañar este reclamo. Pero evidentemente la falta de coordinación con otras fiscalías, las fiscalías de la Provincia de Buenos Aires, que vienen funcionando muy bien a través de sus fiscalías temáticas y demás. Entendemos que muchos hechos se dan aquí en la Ciudad de Buenos Aires por encontrar el sistema un tanto vulnerable. Así que esperamos que prontamente se pueda dar respuesta a este problema muy grave que afecta a todas las actividades del transporte de carga. A todas, absolutamente. No quería dejar de preguntarte por tema internacional. Iru, 15 años de CIT. Sí, muy bien. Bueno, estuvimos la semana pasada, hace 15 días, con el señor presidente en Ginebra, con Daniel Indal, a quien le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Está con un reposo hoy transitorio. Y estuvimos en la asamblea que se celebró en Ginebra. La verdad es que fue una experiencia muy interesante, donde se habló de tecnología, se habló de todas las nuevas prácticas que se están llevando adelante en cuanto a camiones autónomos y demás, pero sobre todo muchísimo hincapié en la formación de los nuevos conductores para entender cuáles serán las nuevas capacidades que deberán poseer estos conductores cuando estamos hablando de camiones que incorporan tecnología muy avanzada. Ni siquiera los camiones de hoy van a ser dentro de 5 años. Ya estamos viendo que Brasil ha hecho también una experiencia con un camión autónomo que está en una zafra. Alemania acaba de legislar algo en relación al camión autónomo también, porque la irrupción para las actividades que son repetitivas y demás es donde pueden empezar a darse estas cuestiones. Y todo el tema, obviamente, de sustentabilidad y medio ambiente, donde FADEAC también está poniendo un pie, está llevando adelante una propuesta, al menos para dar discusión o debate. La hemos denominado rango verde. De todos los que estamos en el transporte sabemos de qué hablamos cuando hablamos de rango verde en la conducción. Es conducir dentro del parámetro de ahorro y eficiencia del vehículo. Esto también fue presentado no solo en la Iru, sino también paso al tema de la Cámara Interamericana de Transporte, que celebró sus 15 años en Nueva York, también justo el 24 y 25 de mayo, donde tuvo lugar en la sede de la ONU, por ser los 15 años de la Cámara Interamericana, se llevó allí la asamblea, donde FADEAC participó el señor presidente también, junto al secretario Guillermo Werner, Cecilia Nan, que es la directora y coordinadora de los cursos de jóvenes empresarios, y también Esteban Cantero, presidente de la Cámara de Transporte Internacional. Allí también FADEAC pudo exponer todos estos proyectos y trabajos en los que viene llevando adelante, como todo el tema de capacitación y jóvenes empresarios, que la verdad es que viene dando muy buenos resultados y la gente está muy comprometida. Tenemos muchas empresas de familia, por lo cual es muy necesario formar y generar, darles herramientas a los jóvenes que participan hoy en la vida empresaria de sus empresas, por lo cual generar algún tipo de conocimiento siempre es bienvenido. Así que esto también están viendo otros países poder copiarlo. Y por otra parte también hemos presentado el proyecto también, o esta iniciativa de Rango Verde, donde fue muy bien recibida. Bueno, te agradezco, la televisión es así, nos quedamos sin tiempo, Juan. Te agradezco mucho, muy completito el panorama y nos estamos viendo pronto en alguna presentación que seguramente van a hacer. Por supuesto, ya me permito adelantarte, el día 4 de julio vamos a presentar esta propuesta técnica vehicular para todos los medios especializados. Así que con gusto vamos a contar con tu presencia, espero, y que podamos ahí compartir un café y seguir charlando de nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también le mandamos un saludo a Daniel Inder que se mejore. Nosotros continuamos aquí en Expreso TV.